Hola, hola, sean bienvenidos a los datos duros, hoy vamos a hablar de un tema fascinante, un tema que ha quebrado la cabeza de científicos y escritores de todo el mundo, vamos a hablar de la cuarta dimensión, bien, este es un tema que ha fascinado a propios extraños, aunque no podemos percibir directamente la cuarta dimensión, si podemos imaginarla y si podemos explorar las implicaciones, según Carl Sagan, astrofísico y astrónomo muy connotado, muy famoso, la cuarta dimensión va más allá de las tres dimensiones espaciales que conocemos, longitud, latitud y altitud, aquí algunas perspectivas sobre la cuarta dimensión, pero primero escuchemos una explicación directamente del gran Carl Sagan, si observamos la sombra de un objeto tridimensional en dos dimensiones, vemos que en este caso, no todos los segmentos parecen iguales y no todos los ángulos son rectos, el objeto tridimensional no ha sido bien representado en su proyección de dos dimensiones, pero eso es debido haber perdido una dimensión en la proyección, tomemos ahora el cubo tridimensional y proyectémoslo en una cuarta dimensión, así no, así no, así no, sino en ángulos rectos y en esas tres direcciones, yo no puedo mostrarles cuál debe ser la dirección, pero imaginen que hay una cuarta dimensión física, en ese caso, crearíamos un hipercubo de cuatro dimensiones que también se llama un Tesseract, no puedo mostrarles un Tesseract porque tanto ustedes como yo estamos atrapados en tres dimensiones, pero lo que sí puedo enseñarles es la sombra en tres dimensiones de un hipercubo de cuatro dimensiones o Tesseract, aquí lo tienen y podrán ver que son dos cubos inscritos con todos los vértices unidos por segmentos, el verdadero Tesseract de cuatro dimensiones tendría segmentos iguales y todos sus ángulos serían rectos, eso no es lo que aquí vemos, pero este es el inconveniente de la proyección, de manera que como ven, aunque no podamos imaginar un mundo de cuatro dimensiones, sí podemos pensar en el campo, vamos a intentar indagar un poco más, vamos a hablar sobre dos perspectivas que nos pueden servir mucho para entender un poco esta teoría, el espacio-tiempo desde el campo de la física, la cuarta dimensión se relaciona con el tiempo, la teoría de la relatividad de Albert Einstein, plantea espacio-tiempo como una entidad, cuatro dimensiones donde el tiempo se combina con las tres dimensiones espaciales, imagina que vivimos en un universo de solamente dos dimensiones, los seres serían completamente planos, solo se podrían mover en dos direcciones, izquierda, derecha o adelante y atrás, incapaces de desplazarse hacia arriba o hacia abajo. Bien, vamos a hablar sobre algo llamado el efecto HAL cuántico, este fenómeno ocurre únicamente en la cuarta dimensión, aunque no podemos experimentarlo directamente, los científicos han demostrado que se puede volar y estudiar en un mundo bidimensional, el efecto HAL cuántico es un ejemplo de cómo la cuarta dimensión afecta directamente nuestro mundo tridimensional. En resumen, la cuarta dimensión es un territorio abstracto y desafiante, más allá de nuestra experiencia cotidiana o de nuestra comprensión, aunque no podemos señalarla físicamente, su estudio nos permite explorar las fronteras de lo intangible y expandir nuestra comprensión del universo. Bueno, pues te agradezco que me hayas acompañado hasta acá, si te gustó el video, pues siga a suscribirte, dale like, comparte y nos vemos en el siguiente video. Gracias.